y estamos con la polilla que parece un murciélago ahora amor agarra por favor voy a tratar de amablemente retirar la de mí de nuestro aposento y lo apagaste es un dinosaurio apátalo ya mátalo ya no importa ¡Muéltalo! ¿Hay un poquito más o menos? ¿Cuántos son? No, no... ¿Apresos son? No... ¿Dónde está? ¡FATALITY! ¿La mataste? No... No, no, no... Esta cosa es real, hijo Les vamos a... No, 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 ¿la vas a matar? ¡Yo la mataste! Leí, está muerta... No, no está muerta, no está muerta ¡Ah! Vamos a retirarla, amablemente Por favor, retírate de la casa La vamos a dejar que sea buena La recupero pronto Tre 60... Tre 60...